Como muchos de vosotros sabéis, últimamente no he estado jugando de forma continua a Call of Duty Black Ops 3 Simplemente por el hecho de que he llegado hasta tal punto de nivel que ya digamos que no me lo estoy cogiendo como antes Antes era cogerme a jugar y a subir Maestro del Prestigio deprisa y corriendo Entonces he estado viendo, ¿de acuerdo? Porque como sabéis, pues van metiendo nuevo contenido, eso está muy pero que muy bien Pero llega un momento que ya te vas aburriendo un poco del tema, ¿no? Se te hace ya un poco monótono y seguir jugando partidas pues no te vale la pena Entonces chicos, he estado ilagando en el canal, he estado volviendo atrás en el tiempo Y volví al tiempo de 2013, volví al tiempo en el cual pues había una de las series en las cuales gustaba muchísimo En el tema de Call of Duty, mucha gente lo estaba haciendo en ese sentido Y dije, hostia, pero esto que hace dos años estuve haciendo no lo está haciendo nadie aún Y entonces dije, vale, pues voy a coger esto, lo voy a reciclar y lo voy a meter en Black Ops 3 Entonces chicos, los que seáis más veteranos del canal, os acordaréis de una serie que se llamaba Clases trambólicas, que en esta serie básicamente me cogía un juego de Call of Duty En este caso creo que era el Black Ops 2 o el Advanced Warfare O básicamente pues me cogía Modern Warfare 3 Y me metía en una de las páginas que te generaba una clase Yo jugaba con esa clase y mi condición era ganar la partida o sacarme una buena partida En ese sentido, porque ya sabéis que yo para sacarme una buena partida es bastante difícil Pero no sé, era una cosa que gustaba a la gente, era una cosa que le molaba muchísimo a la gente Y en ese sentido lo petó Entonces dije, vale, pues entonces vamos a coger básicamente la serie esa La vamos a volcar a Black Ops 3 Y entonces como excusa para poder jugar y así probar un poco de armas Pues también esto nos va a servir para comprobar que armas están chetadas y que armas no están chetadas Y así pues lo vais viendo sobre la marcha Esto que voy a hacer chicos a continuación pues puede resultar bastante obvio en este sentido Pero mi intención es de esta serie, si todo funciona bien, subir un episodio a la semana, ¿de acuerdo? Llamarlo de otra forma diferente Y en este caso lo llamaría Random Class Generator O para abreviarlo lo llamaría RCG ¿De acuerdo? Porque creo que el Class Estrambólicas es un nombre bastante largo Y entonces pues me parece que llamarlo RCG me parece que es bastante corto en ese sentido Y creo que puede funcionar en el canal Así que bueno chicos, retomamos esta serie Y este es el episodio número 1 del Random Class Generator Bueno chicos, pues una vez presentado todo el tinglao del principio Vamos a proceder ya con el tema de la clase aleatoria En este caso ya me he metido en la página He generado una clase Y ahora aquí os estará apareciendo la clase que me ha generado automáticamente Esto antes lo hacía en 2.0 pero resulta que por temas de resolución no quiero cambiarlo Y así para que todo sea más fácil de editar en este sentido Así que bueno, desde aquí ya la estáis viendo y desde aquí de todas formas también Que es básicamente la siguiente clase De primaria vamos a utilizar la VMP con la mirilla Varys ¿De acuerdo? Os acordáis de la mirilla Varys que estaba tochetada Pues la vamos a utilizar Luego vamos a utilizar cargadores rápidos y silenciador con la VMP Que es una clase que no había utilizado en la vida y que puede resultar bastante interesante Porque ya de por sí la VMP revienta bastante Y bueno, tenemos de secundaria la RK5 De ventaja 1 tenemos el fantasma De ventaja 2 no tenemos nada Luego de ventaja 3 vamos a utilizar la conciencia Luego de letales vamos a utilizar 2 de fragmentación con la ventaja del peligro cercano Y luego básicamente con el tema de las rochas de baja Me acuerdo que no lo veía en este sentido Utilizaremos el paquete de ayuda, el talón y el espectro Y luego como especialista que os estará apareciendo abajo Utilizaremos el Serap con su ventaja Bueno, con básicamente su arma de especialista, el aniquilador Entonces puede resultar bastante interesante chicos Ya tengo ganas de probarlo Así que bueno, el caso Os comento ya chicos que si este vídeo es muy apoyado Continuaré con la serie y resolveré con más frecuencia Pero bueno, antes de decir eso que lo diré al final del vídeo Vamos a proceder ya con el tema del gameplay Así que vamos a partilar Os voy a decir una cosa chicos Para una vez que quiero hacer un gameplay en condiciones Va y están a cada partida que entro Con temas de lag, con temas de historias Y no está yendo bien, no está yendo bien Así que he intentado duelo por equipos Hacer como 5 partidas y no ha habido manera Ya veis como estoy O sea, llevo muchísimo tiempo grabando Pero yo creo que esta es la definitiva Vamos a jugar en fractura Porque es un modo de juego que lo tengo bastante reciente Y como van a venir a saco Creo que va a ser lo mejor que vamos a hacer Así que bueno Como recurso para poder sacarme las rachas de bajas está bien Porque así voy recogiendo archivos Me van dando puntitos Y puede estar bastante interesante Así que bueno, vamos para allá A ver que puede salir por aquí Vale, están yendo Ya tengo uno con larga Al fondo Así que vamos a irnos por aquí Porque sé que van a venir por aquí Ahí lo tienes Vamos a irnos para atrás Ahora Vale Vale, ya tengo casi el tema de El paquete de ayuda O sea que Hacerme bajas ahora Estaría bastante interesante A no ser que me venga uno Que voy con miedo Es que voy con miedo chavales Y no puede ser Si vas con miedo Ya empezamos Esta partida también ¿Sabes? O sea No ha habido manera Vale, vamos a meterlos por aquí Pero A ver Hermosos míos No hagáis tapón No hagáis tapón Porque si no os va a ser peor Por favor No hagáis tapón Corre que se va a acabar Corre que se va a acabar Madre mía No sé como narices he hecho eso Madre mía Me voy a ir por detrás O sea me voy a ir por aquí Me voy a ir por aquí Porque no sé como narices Acabo de hacer esto Venga 30 puntos para el paquete de ayuda Vamos para allá Venga chavales Que se puede Venga chavales Que se puede Vamos para allá Vamos a ver Vale Tengo el paquete de ayuda Vamos a ir por aquí A ver Por aquí no viene nadie Pero van a venir por aquí Estoy segurísimo Alguien va a asomar por aquí De todas formas Lo que voy a hacer mientras Va a ser tirar el paquete de ayuda Por aquí Madre mía Se me está yendo Se me ha ido bastante Vale Vale Otro Este que se quede por ahí Voy a poner mi paquete Quita 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 Bicho Bicho Quita Que esto es mío Que esto es mío Tú No me lo quites Vale Vamos a tirar esto Y vamos para allá A ver Esto por aquí Vale Vamos a acelerar ¿Cómo se aceleraba esto? Vale Esto se frenaba Vale O sea Bien O sea No voy a utilizar un dardo en mi vida De verdad Se me da enfadado O sea Yo de verdad Es que no entiendo No entiendo como narices Se me da tan mal El tema este Vale A ver Creo que vienen por aquí Vale 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 Tira para atrás Tira para atrás Vale Vamos a irnos para atrás Vamos a No No me mates No me mates No me mates No me mates A ver Aguanta 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 Vale Vamos a gastar esto Vale Perfecto Perfecto De momento va bien Va 35 para el espectro Como me consigue sacar esto Puede ser el episodio Clave En esta Partida Vamos a sacar el aniquilador Y vamos a jugarnosla Me la juego chavales Me la juego Vale Vamos Lo tenemos Lo tenemos Vale chavales Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Que nos vamos Vamos Que nos vamos Vale Se acaba de trasladar La fractura Esta No pasa nada Tengo el espectro Cuando se termine Tiro el mío Vamos para allá Vale Vamos a irnos por aquí Vamos a hacerle Slam volvente Vienen por aquí O sea Ojo al dato Vale Van a venir por aquí Vale Pues no Vale Están al fondo Están al fondo Están al fondo Ahí campeando De una manera Muy bestia Tío Míralo Ahí están campeando Vamos para allá Vale Ahí está A ver si se va el espectro Se va el espectro Porfa Se va el espectro A ver Cuidado con el talón Vale Lo sacamos chavales Lo sacamos Y vamos para allá Venga Vamos a jugar con cabeza Y con paciencia Y tesón A ver Están por el fondo Ahora me viene mi espectro Y están En el respawn Vale Vamos para allá A ver Perfecto Vamos para allá Vale Se está yendo la gente No pasa absolutamente nada Vamos allá A ver Espectro en modo silencioso No pasa nada Vale chicos De momento Está saliendo muy bien La partida Estamos enlazando las rachas Me está saliendo Perfectamente Vamos 14-1 O sea No sé ni por qué lo he dicho Pero bueno No pasa nada Vamos para allá Se va a ir bastante gente Pero no pasa nada Quiero aguantar aquí Porque sé que Va a haber gente Que va a salir ahora Espero que no me cape nadie Porque puede venir el respawn Por aquí ahora Vale Vamos a sacar esto por aquí Y vamos para allá Va Que podemos Se puede chavales Vamos que se puede Vamos para allá A ver si podemos pillar a alguien Por aquí A ver si Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis pillines? Vale Están por aquí Vale La gente no está O sea No sé Si están Estarán por la fractura Lo más probable Así que vamos a darnos Un poco de caña Vamos Vamos esa doble ahí Vámonos ahí Sí señor Ah por cierto Tenía letales Ahora que lo pienso Vale, vale, vale Cuidado con esta gente Que está yendo por el granero Vamos a Atajar un poco Nosotros por aquí Vale Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Ahora atajamos por aquí A ver si hay Vale, no hay gente Vale Vamos a irnos a la fractura Chicos Que ahora va a venir gente Por tema de centro Lo más probable Sí Mira Por aquí va a venir gente Por aquí va a venir gente Por aquí va a venir gente Pero vamos De una manera Muy pero que muy bestia Vale A ver Vienen por aquí Tengo el dato Vale Vale Hay otro por ahí Vale pues no Acabo de morir Ah pues no Sigue ahí Vale Otro talón Que lo sacamos Vamos para allá Venga Que estamos haciéndolo Muy pero que muy bien 19-1 chavales ¿Os imagináis eso? ¿Os imagináis que pasa? ¿Os imagináis que pasa? ¿Os imagináis que pasa esto chavales? Corre, 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 corre No Sin comentarios tío Es que siempre me pasa lo mismo Soy el puto bocas tío ¿Cómo me pasa esto tío? De verdad No me lo puedo creer Madre mía tío Que me quedaba nada Para sacarme la nuclear Tío Madre mía De verdad No me lo creo Es que de verdad Madre mía Madre mía tío Va No pasa nada Venga chavales Esto estaba claro que iba a pasar Yo lo sabía Tú lo sabías Y mira Y es lo que todos pensábamos O sea Yo lo tenía claro que iba a pasar Es que No sé No habrá ningún Ningún momento en el que me saque la nuclear O alguna historia Pero bueno No pasa nada Porque estoy contento con el resultado Pero bueno Se puede mejorar esto Vamos chavales Que podemos Vale A ver Joder macho No me están dejando a nadie tío Dejadme un rato por ahí Hombre A ver Vamos a ver Viene por detrás Viene por detrás Vale Acaba de matar a alguien Un compañero Vale Vale vamos a pillar esto Fuego de respuesta Madre mía Me llevo a cargar a ese Con un 360 Y hubiera sido impresionante Cuatro bajas para el final Y vamos 26 a 3 chavales Madre mía Impresionante episodio El primero El primero de El random crash generator Impresionante De verdad O sea Madre mía Madre mía chavales Impresionante esto Que casi me quedo A nada de la nuclear O sea Me he quedado con 26 bajas Que hubieran sido clave O sea Impresionante De verdad chicos Madre mía La partida que nos acabamos de sacar Y el susto que me ha dado O sea Es que Había que jugársela Porque es que de todas maneras Se iba a acabar la partida Y bueno Esto es lo que tiene fracturas chavales Que Es así de espectacular Bueno chicos Espero que os haya gustado Este primer episodio De Random crash generator La verdad Agradecería un montón Que apoyarais este vídeo A tope Si queréis más episodios De este Pues la verdad Yo estoy súper contento De utilizar todo esto Y la verdad Ha sido una de las cosas Más increíbles Para ser el primer episodio Así que por favor chicos Esperadle un buen apoyo A este vídeo Y seguiremos subiendo Contenido de Black Ops 3 Con esta pedazo de serie Que vuelve Con más fuerza que nunca Al canal Así que gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chicos Chao Madre mía tío A 8 de la nuclear Tío Es que no me lo creo De verdad No me lo creo No me lo creo